¡Ey! ¡Qué! ¡Más chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo mundo carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy aquí en el mercado de invierno de la cuarta temporada ya Estamos en el año 2023 y vamos a continuar Tenemos hoy Supercopa de España, tenemos hoy fichajes, no, no creo, pero bueno, ventas alguna Si queremos, tengo ya el centro de traspaso, ¿vale? Jugadores gratis que vamos a fichar la temporada siguiente temporada Ya veré si los fichamos o no, porque estamos casi llenos en plantilla y bueno No hay prisa Hay jugadores que han subido de media, de hecho os estaréis fijando en que Mbappé tiene ya 98 ¿Qué deciros? Pues no sé, pues Mbappé tiene 98 de media Está muy bien, ¿no? Está muy bien Hay más jugadores que han subido, sí, hay más jugadores que han subido De los cedidos, han subido casi todos los importantes Ha subido Rafael Varane, que se coloca ya con 92 de media Tan solo uno de Koulibaly o de Virgil Mandai Va a ser el relevo, evidentemente También tenemos a Luka Jovic, que esto ya lo vimos, ha subido de 91 No va a volver, por mucho que haya subido de 91 Por mucho que le pongáis mil comentarios, no va a volver Volverá la próxima temporada y ya la próxima temporada decidiremos qué hacer También Dembélé ha subido de 91 de media Yo no sé si está jugando en el Dortmund o no En la Champions no ha jugado Pero entiendo que la Liga sí Y ha subido de 91 de media, ahora mismo la misma que Jadon Sancho Y poco más Averge, por ejemplo, no ha subido de 91 Rodrigo sí que ha subido de 87 Y bueno, poco más Eso es lo que nos ha dejado esta primera parte de la temporada Y ahora pues tenemos semifinales en la Supercopa de España Primero las semifinales contra Valencia Después la final, pues supongo que contra el Barça No sé qué La verdad es que no sé qué equipos hay en la otra semifinal Lo vamos a ver ahora Está preocupado el Valencia Bueno, Valencia la ganamos en el anterior episodio Así que sí, debería estar preocupado ¿Volverá Kimmich a desplegar un gran rendimiento? Sí He leído algo de la UEFA Super Cup No, no es que No, no sé Como lo he pasado rápido Pues no sé qué habrán dicho La otra semifinales será asociada al Barça Pues sí Tiene toda la pinta de que la final será contra el Barça Así que nada Semifinal contra el Valencia Semifinal contra el Valencia Sí, voy a ir con los titulares Aunque estén Aunque lleguen más cansados a la final Pero tampoco me la puedo jugar aquí Vale, pues Real Madrid-Valencia Se me ha olvidado cambiar el banquillo Bueno, marca Kimmich Marca Harry Kane También ha marcado Kimpembe Y ha salido expulsado Frankie de Jong Hemos ganado 2-1 con 10 Vale ¿Por qué? Pues no sé No sé por qué, pero De Jong no sé qué habrá hecho Pero Pero nada, bueno Nada, nada, bueno En el banquillo me está sobrando Ter Stegen Me está faltando Walter Benítez Que es el verdadero suplente Y aquí tenemos militado con Atemendi-Assad Fabián McAllister-Odegar Es el otro centrocampista Y arriba Kuba-Uraim Falta gocía Vale, para que tengamos aquí a A los que tenemos que tener Básicamente Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Sí, bueno Debemos a Odegar que es atacante Sí Vamos a dejar así el banquillo Vale Con el banquillo ahora sí arreglado Vamos al Partido Al partido Contra ¿Contra quién? Contra el Barça Bueno No tenemos rival todavía Acuerdo para la excepción de Jorge Gabilán A corto plazo Vale, esto lo vamos a aceptar Jorge Gabilán Que es uno de los jugadores Que subimos en el anterior episodio Al primer equipo Hola, buenas tardes ¿Cuándo me ibas a avisar de esto? Hola, buenas ¿Cuándo me ibas a avisar de esto? Tiene las ofertas bloqueadas Mendy Pero aunque tenga las ofertas bloqueadas Evidentemente puede llegar a United Y pagarle a Klaus O la que es lo que ha hecho 85 millones Ferland Mendy Debería dejarlo salir Es una buena pregunta 85 millones me parece bastante No estoy pensando en dejarlo salir o no Por la cantidad Por los 65 millones 85 millones me parece que está muy bien Seguramente podría sacar algo más Pero No es por el dinero ahora mismo Sino por la La realidad que nos separa esto ¿Hay un lateral mejor que Mendy? Supongo que habrá alguno Quitando evidentemente a Robertson Que ya me veo alguno diciendo Robertson Sí, claro Sé que Robertson es mejor Por eso Robertson no tengo de titular Vale, Grimaldo tiene 87 Grimaldo tiene 87 Hay al menos un lateral izquierdo Mejor que Mendy Así que Diñe tiene 86 Que es lo mismo Tellez tiene 86 Que es lo mismo Bernat Ah, no, no, Bernal No, no, el que tiene 87 es Stone Vale, pues Bueno, tenemos un jugador Un lateral izquierdo Que es Grimaldo Que tiene un punto más de media Mínimo Bueno, mínimo no Ahora mismo en este momento Tiene un punto más de media Que Mendy Así que en caso de que Robertson se caiga en algún momento Pues Llegaría Llegaría él Eso sí Siguen sin avisarme De que han pagado la cláusula No sé Igual me avisan De que han pagado la cláusula Cuando se lleve ya el jugador Yo no me entero de nada A buenas horas 85 millones ¿Podría sacar más? Sí Sí, porque Mendy ya ha subido de media Si no me equivoco Esta temporada Por lo que esa cláusula Podría subirla Pero tiene Menos de 40 de valor Me va a pagar 85 Va a salir Mendy Vale, va a salir Mendy Y yo lo que voy a hacer es Fichar un lateral derecho Sí Vamos a fichar un lateral derecho Vale, yo no iba a fichar a Grimaldo No iba a fichar a Grimaldo Simplemente estaba mirando Si había laterales mejores Para que Sustituyan a Robertson Cuando llegue el momento Pero lo que vamos a fichar ahora Es un lateral derecho Vamos a fichar un lateral derecho Y vamos a ver Que hay por aquí Joaquin Maele 84 de media 25 años Una opción Bellerín 85 Y juega en el Barça Para joder al Barça Estaría bien, ¿no? Pero Pero no sé si tenemos necesidad De fichar a Bellerín No tenemos ningún lateral joven, ¿verdad? Creo que no tenemos ningún lateral Así joven para utilizar Voy a meter a Bellerín también en lista Sí Voy a meter a Bellerín también en lista Y lo vamos a tener ahí a los dos De momento Bellerín y Y Maele Y ahora veremos Qué ocurre Si se va a vendir o no Y lo que vamos a hacer Es poner a Sraff en la izquierda Ya que su posición natural Entre comillas Es el lateral izquierdo Y ficharemos un lateral derecho Lateral derecho A ver, a ver, a ver No Es que de hecho A lateral derecho Solo tenemos aquí Porque Sraff supuestamente Es la lateral izquierda Vale, pues nada Pues muy bien Oye, y muy bien también Que sea la Real Sociedad Nuestra rival En la final Me gusta que sea la Real Sociedad Real Sociedad Que yo cuando suba ya este vídeo Tendréis noticias de la Real Sociedad Si no me equivoco Tendréis noticias Quizá una serie con la Real Sociedad ¿Quién sabe? No sé por qué estoy con el misterio Sí, sí Cuando suba este vídeo Ya habréis visto el nuevo modo carrera En fin Carles Pérez Que a ver si se va A ver si se va Oye, yo no sé cuánto tiempo Lleva transferible Pero a ver si se va Bien, rueda de prensa De Johnson perderá el partido Por sanción No sé quién jugará Supongo que Fabián Y vamos a la rueda de prensa En premia A esta final De la Supercopa de España ¿Qué esperas del encuentro? Lo primero que me sorprende Que esté la Real Lo segundo le doy La enhorabuena a la Real Por haber llegado a la final Y lo tercero pues No hace falta que os presentéis No hace falta No hace falta que os presentéis al partido Porque no Es que os voy a hacer desaparecer A ver A la Real no le voy a meter Nueve goles como al Sporting Tenedlo clarísimo Pero el partido Pinta que vamos a ganar Vale Vamos contra la Real El juego ha puesto a Fabián automáticamente Sí Vale, gracias ¿Y en el banquillo? Sabía que tenía que meterme Porque iba a hacer alguna tontería al juego Y la tontería es poner a Cavani en el banquillo ¿Qué pinta Cavani? Nadie lo sabe Ponemos a Abraham Por favor móvil No vibres Y si vibras Vibra en la cama Que no molesta Jugamos en el Bernabéu Joder, encima nos toca en casa Bueno, bueno Al final de la Supercopa de España en casa Como locales Con nuestro once titular A excepción de Frenkie de Jong Que está sancionado Joder, ah Jugará Fabián Ruiz Y poco más Vamos a disfrutar de un Mbappé de 98 de media Y vamos a reventar a la Real Espero Ahí está el final Vamos Real Final de la Supercopa de España En casa En el Bernabéu Esto ha sido una casualidad No es que el equipo local juegue en casa Sino que pues Ha dado la casualidad Y que la final ha sido en el Bernabéu Está nevando Y nada Sin más Vamos a por otro título más Con nuestro super equipo Y vamos a ver Este Mbappé de 98 Es que Mirad, mirad Mirad este Mbappé Mirad este Mbappé de verdad Es una locura Es una locura que marco Estamos jugando con trampas Tío, es que estamos jugando con trampas De verdad Es que este Mbappé Es un asco No he hecho nada tío Simplemente me he puesto a correr He amagado al portero Y Bueno Voy a intentar no usar mucho el Mbappé ¿Vale? Voy a intentar atacar con otros jugadores Porque si no esto Va a ser un escándalo Ojo a la conexión inglesa Kane Sancho Sancho dentro Decía que no se van a venir 9 Pues no lo sé Gol de De bala Tres Menudo tiro Menudo potencia De Harry Que menudo colocación También 4-0 Sancho la primera parte 4-0 Al descanso Y porque tampoco Tampoco he ido por más Porque es que Si no Es que Es que se nos ha sacado El partido rápido tío Es que ¿Qué quieres contigo? Somos muy superiores Ojo Kane Que gana en velocidad Para Rulli El rebote Os juro que le he dado Para que tirase de primeras Pero no ha tirado Bueno da igual Ha entrado Gol De Jadon Sancho 5-0 Que bueno el centro atrás Para llegar De Mbappé Ha parado el defensa Después ha parado el portero El rechace de Kane Kane que recibe Se da la vuelta Y Kane de verdad Que potencia tiene tío Tiene que tener 99 seguro Porque es que El tiro que ha tirado antes Es el que acaba de tirar ahora Es que somos una locura tío Pues se acaba el partido Se acaba el final Tenemos 6-0 La Real Sociedad Era un partido Que bueno pues ha sido Una derrota aplastante Es que no La Real no nos ha ofrecido Nada Es que no nos ha ofrecido Nada en contra Sinceramente No No ha puesto Ninguna resistencia Y hemos conseguido Golear Fácilmente La verdad Para que nos vamos a engañar Vamos a ver Como Kane levanta Ese Nuevo título Que conseguimos Y nada Pues otro título más No se cuanto más Sinceramente No se cuantos van Tenemos un total de Pues no lo se Porque no tengo aquí los títulos Así que No lo tengo actualizado Así que bueno pues Llevamos Muchos títulos Muchos títulos Y este que acaba de levantar Kane Es uno más Esta Supercopa De España 6 a 0 Goleada Sin discusión La verdad Casemiro ¿Dónde del partido? Pues Casemiro Grande Casemiro Dos asistencias Dos goles de Kane Y una asistencia Bueno Kane También podría haber sido 10 con 0 10 con 0 Están los dos igualados Y los jugadores que Quiero darse a Casemiro Y a mi me parece correcto Porque Casemiro es Indispensable También lo es Harry Kane Dos jugadores a los que Quereis echar ya del equipo Uno por Fabián El otro por Jovic Pero no No va a salir ninguno de los dos Ya os aviso Hasta que acabe la temporada No va a salir ninguno de los dos A no ser Que bajen de media Claro Pero Que Kane con 29 años Baje de media No creo que se dé Casemiro con 30 quizás Pero Kane no Bueno ¿Cómo hemos logrado? Pues hemos logrado Porque no hay que nos pare Porque tenemos un equipo Que es la hostia ¿Alguna declaración? ¿No tenemos el mejor equipo del juego? A ver Sí, sí Tenemos el mejor equipo del juego Pero no tenemos a los mejores jugadores del juego Nos falta Sané Solo nos falta Sané Para tener esa Para cumplir También esa condición Mendy vendido Vale Empieza aquí A ver No los problemas Pero sí No sé Empezamos a A movernos en el mercado Vamos a dejarlo ahí Vamos a empezar a movernos en el mercado Porque Mendy Sale 85 millones Es una venta Muy buena Y Vamos a ver quién viene Mendy podría llegar a ser algo en el futuro No lo sé Quizá vuelve Quizá vuelve Va a depender De la evolución Que tengan Los sucesores De Robertson Mendy Podría ser Uno de los sucesores De Andrew Robertson Otro de Grimaldo Ya Lo hemos visto De hecho Mendy voy a coger Y lo voy a meter en lista Porque Quiero tenerlo Quiero saber dónde está Mendy Quiero tenerlo vigilado Y de hecho Y de hecho También voy a vigilar Al otro Mendy A Benjamán Que Que no sé No 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 hay nada que mirar Tiene 84 de media Pensaba que tenía más potencial Benjamán Mendy Pero ya veo que no Bien pues Con la venta de Mendy Vamos a fichar Un lateral derecho Un lateral derecho Hemos visto antes las dos opciones Vamos a ir a por uno de ellos No hay mucho más misterio Bellerín O más L Puedo fichar a cualquiera de los dos Me gustaría ver antes de nada El potencial Si es posible Si el juego me lo permite Me gustaría ver el potencial De estos jugadores A ver en qué base de datos Jugamos 26 de septiembre Vale Dejame un momento de actualizar 26 de septiembre Se está aquí Estamos jugando con esta base de datos Vamos a buscar a Héctor Bellerín Potencial 85 Maele Es que como Maele No me va a aparecer Creo que es de nombre Joaquín Maele 84 Vale En principio Maele no va a subir más de media Bellerín sí Bellerín tampoco Pero Bellerín tiene ya más media Entonces Vamos a ir a por Bellerín Además se lo quitamos al Barça O no Mira Vamos a hacer una cosa Voy a negociar con los dos Y el El que menos me intente clavar Va a ser el que Va a ser el que fichemos A ver si por Bellerín Me he pedido en 50 millones Pues evidentemente No voy a pagarlos Por mucho dinero que tenga Porque estaría beneficiando al Barça Y no me ha apetecido Beneficiar al Barça Ni mucho menos Todo al contrario Vale Pues Bellerín Negociamos Negociamos y vemos Cuanto nos pide el Barça Por Héctor Bellerín Tiene de valor 38 creo No me extrañaría Que pidieras en 50 34 No me extrañaría Que pidieras en 50 Pero no me extrañaría Lo más mínimo No he fallado No he fallado No he fallado No Es que no he fallado 42 y medio Vamos a ver si podemos Sacarlo por menos 45 No sé si Bellerín Ahora mismo es el lateral Titular del Barça No tengo ni idea Voy a insistir con 45 Y seguramente Se lo va a pensar Vamos a ganar algo de tiempo Ah no Pues acepta 45 No es muy caro No es muy caro La verdad No es muy caro Es que no sé si negociar por Maele Es que me parece una tontería Negociar por Maele Cuando Bellerín es mejor No voy a negociar por Maele Bellerín es mejor Vale No va a subir más Por mucho que sea más joven A ver Con la protección dinámica Puede subir Pero es que con la protección dinámica También puede subir Bellerín Por esa regla de tres Entonces yo creo que lo suyo Es fichar a Bellerín Y quizás Si tenemos espacio Y podemos Traer un lateral joven Que sea el suplente en el futuro Pues lo traemos Si no pues nada Yo creo que esa es la mejor opción En este momento Bien pues Bellerín 45 millones Es que no es caro Rolo casi en Alcuela A ver La competencia Kimmich con 93 Es normal que cuere 5 años de contrato para Bellerín Cláusula Si le vamos a poner cláusula No se cuanto va a dejar el juego 80 o algo así 92 95 100 no lo va a dejar Pero 95 si 95 de cláusula Vale está correcto Nos quedaría el sueldo Nos quedaría el sueldo Que yo creo que vas a cobrar Menos que en el Barça Vamos a poner 180 Que es menos de lo que está cobrando Ahora mismo en el Barça Y yo creo que Debería aceptar Debería aceptar Incluso habría aceptado menos Vale Bellerín Valor 34 y medio tenía ¿Verdad? Y tiene 38 Pues yo no me voy a quejar Oye Si viene con más valores que tenía Perfecto Pues Héctor Bellerín Va a ser nuestro nuevo lateral derecho Aquí veis el cambio Sale Mendy 85 millones Llega Bellerín 45 40 de beneficio Y prácticamente son iguales Misma edad Uno juega a la derecha Otra a la izquierda Pero porque vamos a mover a Sraff Y de media Ahora mismo Mendy 86 Y Bellerín 85 Un punto más en media Nos supone a nosotros Un beneficio de 40 millones Es una buena operación La que hemos Hecho con Con Fernand Mendy Que bueno Lo vamos a tener ahí en lista Y si en un futuro La revienta Y puede ser el sustituto de Robertson Pues volverá al equipo Y si no pues nada Pues ficharemos a Grimaldo Que hemos visto que En este momento tiene más media Bien pues ahí queda Todo eso Ahí queda todo eso Y todos contentos Y todos contentos con esto Bien Tenemos el tema De laterales solucionado Ya no nos vamos a ir al mercado más Hasta que salga otro jugador Y no sé si va a salir otro jugador realmente Despacio Despacio tenemos Cuatro Si queremos fichar Tres jugadores libres Tenemos uno Tenemos un lateral En el filial ¿Verdad? Philippe Deluc Es que el potencial No El potencial No está muy claro El potencial de este jugador No sé si subirlo Voy a subirlo Voy a subirlo ¿Qué potencial tiene este jugador? Vamos a verlo Vamos a verlo Ahora mismo Clarísimo Este jugador me vale Para ser el sustituto De Bellerín En un futuro ¿O no? Pues lo vamos a ver ahora mismo No Pues en venta Pues en venta Vale Tiene mal potencial de Luka Así que nada En venta Y a esperar A que llegue una oferta por él Vale Mientras Yo podría buscar por aquí Un lateral Con potencial Por ejemplo Mínimo 82 Un lateral que no sea muy mayor 22 años máximo La primera temporada Y vamos a buscar con estas condiciones A ver que encontramos Si no pongo la posición mal vamos Vale Y por aquí podríamos encontrar ahora Algún lateral que me pueda interesar Que sea ahora mismo Bastante joven Valoración media máxima Vamos a poner 75 75 máximo En la primera temporada Vale Por aquí tenemos algunas opciones James Mítico ¿No? Hoy ver Pedro Porro Boogel Del Derby County Inglés Dagmar De Paris Saint Germain Por aquí aparecen bastantes opciones ¿Eh? Podríamos ir ahora Por alguna de ellas Sí Sí Podríamos buscar alguna Gabilado cedido Oferta de cesión por Altuve No, no, no Altuve de cesión No No Lo voy a dejar de cesión corta Pero es que no Lo voy a dejar de cesión corta Pero no No Me alegro de que hayas decidido Traspasarme Sí, venga Hasta luego Deluc Hasta luego Creo que ni siquiera va a debutar Con suerte Y si recibimos Si recibimos una oferta Ni siquiera va a debutar Bien Hablábamos aquí de algo Carles Pérez Carles Pérez Que hay que negociar Para cerrar esa venta Estoy mirando Que les ofrece el mercado Para esa posición De lateral derecho Pedro Porro Tío Pedro Porro Puede molar Para ese lateral derecho Ahora Ahora buscamos Primero Carles Pérez Vamos a cerrar esa venta Y después vamos a ver Lo de Pedro Porro O O no sé Otro jugador Hay que ver los jugadores que hay ¿No? Y si puedo fijarlos o no Ya sabéis que Hay jugadores que Bueno pues Puede que hayan llegado Ahora mismo a un equipo Y Y no puedan salir 20 millones Carles Pérez ¿Qué? Vamos al tema No 18 18 Carles Pérez 18 Sí ¿No? No 17 y medio 17 y medio Sí ¿No? ¿No? 17 y medio Sí Pues Carles Pérez Que por fin Parece que va a salir Del equipo Ya era hora ¿No? 34 años Tenía ya Carles Pérez Aquí Una locura Vale, busquemos, veamos qué lateral podría venir Pedro Borro Lateral español, apostamos por el talento nacional Y por un jugador que está en Manchester City Por tanto, sí lo puedo fichar Me llevan el club desde 2019, así que sí Podríamos fichar perfectamente a Pedro Borro sin ningún problema Problema Entre comillas, es que no sabemos qué media tiene ni nada Tenemos que ojearlo Vamos a buscar a Hoever Lateral derecho de Liverpool Kijana, Hoever Holandés, secuestra tiene gran potencial Sigue en el Liverpool, así que Bien Max Arons Sé que Pedro Borro y Max Arons Los puedo fichar en el Hay una serie en la que puedo fichar a estos jugadores En el modo carrera Trotamundos Pero es que si son las opciones que hay, son las opciones que hay Podría ir a por el tío Godalot Lo tuvimos en el Liverpool No sé si una temporada o algo así Llevan el club desde 2021 ¿2021 puedo ficharlo? Sí Vale, pues ahí lo vamos a meter en lista también a Diogo Godalot Vamos a buscar a Vogel Jugador del Derby County No tengo ni idea de quién es Pero tiene potencial 84 Para ese lateral derecho, Jaden Vogel Y está en el Porto desde 2022 Me da a mí que este no Ah, pues sí Pues vale Y vamos a meter una última opción, ¿vale? Una última opción que va a ser Vamos a tirar el de Dagba Francés Pero van a bastantes franceses en plantilla Están igual por ahora mismo Ese jugador este de la cantera del Paris Saint-Germain Vamos a ver si... Ha fichado por el club hace poco Pues buscamos otro diferente Buscamos a Gummi De Lech Poznar Volar Gummi A ver Robert Gummi 24 años Juega en el Cagliari Y desde 2022 Me está sonando mal Me está sonando mal Me está sonando fatal Me está sonando fatal Pues a ver, tío Estoy buscando uno más para completar esto Pero que si no encuentro No encuentro Uno más Vamos a buscar a Kirinen Va a ser el último jugador que busque Kirinen Kirinen Jules Kirinen No, Rob Kirinen 21 años Lateral derecho belga Está jugando en Niza No dice nada de que sea recién llegado ¿Eres recién llegado? Sí Pues no busco más laterales, tío Tenemos cuatro opciones ahí Ya las veremos en el siguiente episodio Cuando tengamos a estos jugadores Ojeados Porque este episodio ya Se nos va de las manos Sí, se nos ha ido un poco de las manos Vale, pues nada Vamos a dejar este episodio por aquí Seguimos en el mercado Hemos Trenado la Supercopa de España Hemos vendido a Fernand Mendy Ha llegado Héctor Bellerín Y poco más Realmente no tenemos necesidad De fichar un lateral derecho joven Pero lo vamos a hacer Para que se vaya Para ir teniéndolo ya en plantilla Para que vaya Subiendo de media Y poco más Para que sea sustituto de Bellerín En un futuro Porque no tenemos ningún lateral derecho joven En este momento Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!